El dibujo es la parte a la que se debe dedicar una mayor atención. La pintura iconográfica que tomamos como referencia se basa sobre la línea y no sobre el claroscuro. Cada forma se obtiene por medio de una presión sobre el pincel, que se debe practicar sobre cada una de las líneas. Es importante llevar a cabo una primera pasada, sobre todo si se es un principiante, con tierra roja y huevo muy diluidos, para comprender la lógica de las líneas. Además, se emplea un pincel de pelo de ardilla del número 1 o 2. Con un color más diluido aún, se realizan las sombras. Es muy importante llegar a entender la densidad precisa de la emulsión. Normalmente, cuando se ha logrado, debería dejar una pequeña gota al final de cada pincelada.